Mi nueva aspiradora robot la M12 Pro Plus de la marca Giri es una maravilla, tengo más de un mes y medio probándola y de verdad que he tenido unos resultados increíbles. Tiene una aplicación que tú puedes bajar a tu teléfono y una vez que tú registras tu nueva robot aspiradora crea automáticamente el plano de tu casa y así podrás controlar dónde quieres que limpia y también te hará saber qué áreas de tu casa limpió, aparte de que tiene otras funciones que tú puedes controlar desde ahí. El sistema de succión que tiene es impresionante, la puse a prueba con diferentes cosas y mira tú puedes ver de que a la primera lo limpió, además de que cuenta con dos discos giradores y uno de ellos se alarga y de esa forma llega a las esquinas más difíciles para tener un mejor control de limpieza. Algo que me gusta mucho es que yo puedo ponerme a descansar a ver una película o hacer algunas otras actividades en mi hogar mientras esta aspiradora robot continúa su ciclo de limpieza. Otra de las funciones que me gusta es que puede aspirar cabello y no se le va a enredar en el rodillo ya que todo lo que aspira se almacena en una canastilla que tiene. Cuenta con dos compartimientos bastante grandes, uno para agua limpia y el otro para agua sucia. Además de que si te preguntas dónde se va todo lo que aspira, pues tiene esta bolsa que también tiene un buen tamaño, la cual no tendrás que cambiar constantemente y esa es una ventaja. Cada que esta aspiradora robot necesita un cambio de agua o cargar su batería o termina su ciclo de limpieza, regresa automáticamente a su base para cargarse. Desde la aplicación tú puedes activar la función de limpieza de discos y con un sistema caliente que tiene los dejará limpios y completamente secos. Si te interesa checar esta aspiradora, te dejo toda la información en el primer comentario, así como mi código de descuento. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vlog del día de hoy. Buenos días amigos, ayer ya no les grabé porque se acabó la pila de mi cámara y aparte estábamos cansadísimos. Ya nada más llegamos básicamente a dormir y ahorita ya nos vamos. Muchísimas, nuestro vuelo sale en una hora, así que nos vamos. Sí descansé la verdad un ratito, pero siento que traigo el sueño atrasado. Ya veis, vamos. Aquí nos quedamos en este hotel, nada más por una noche. Así que vamos. Ya vamos en el Uber amigos, al aeropuerto. Aquí reportándonos desde Dallas. Ay, no sé por qué me arde tanto este o me lloran. Aquí en el aeropuerto esperando ya a abordar. Pasamos a comprar nuestro cafecito porque ya saben que uno necesita el cafecito mañanero. Y vamos a pasar a Starbucks y la línea estaba, o sea, ridículamente larguísima. Le digo, la morena, no nos vaya a... No queda al fin, no nos da tiempo de esperar la orden. De ordenar, sí, pero había muchísima gente esperando su orden. Y le digo, no, olvídalo. Entonces ya nos veníamos y encontramos un Dunkin. Y ya le digo, ah, pues Dunkin. Pues aquí está. No lo he probado, voy a ver qué tal. Me apreció uno que no estuviera tan cargado. Tan heavy. Oigan, y les he platicado. Estoy un poco decepcionada con lo del Botox, amigas. Porque no puedo todavía decir algo malo. Porque todavía tengo una fecha de seguimiento en dos semanas, que es el primero de julio. Pero pues yo cuando me lo puse en México, es más, el mismo día yo ya tenía resultados. Y en otros lugares que me lo he puesto, yo al siguiente día yo ya veo los resultados. Y aquí no, miren. Ay, yo creo que eso ya se dieron cuenta, pero miren. Todavía tengo bastantes arrugas aquí. Y luego, ven que les dije que me iba a aplicar en esta parte de aquí. Que yo les dije que eran mis traumas más grandes. Esto y esto. Y miren, o sea, no, no me los quito. Pero les digo, todavía tengo la fecha de seguimiento el primero de julio. Pero pues yo esperaba que a estas alturas ya se me quitara. Y no. Y no sé si me va a querer cobrar por ponerme más. Que ella dijo, si con estas te alcanza para la frente y esto. Si tú regresas y todavía tienes, dice eso, yo te los arreglo. Pero si quieres en otro lado, entonces ya te cuesta extra. Y bueno, pues esto es parte de lo que según, de lo que yo pagué para que ella me trabajara. Y pues no, amigas, no quedó. Pero les digo, no, no quiero decir nada malo. Porque a final de cuentas, pues voy a regresar en dos semanas. Y ya espero yo que me lo componga. Pero yo esperaba más, la verdad. Pero bueno, pues así pasa cuando sucede. Vamos a ver qué pasa, si me lo arregla. La señora me cayó muy bien, muy linda, muy amable y todo. Pero pues sí, esto qué pecs, ¿no? Anyway. Pues me voy a disfrutar mi cafecito y esperar que abordemos. Ahora sí, para ya irnos a nuestro destino. Que el primer destino es el más bonito. Bueno, todo, pero el que me tiene más emocionada. Y yo voy a llegar bien chocha. Ahora sí perdí el glamour. ¡Oh, Dios! Pero bueno, no me va a dar. Ya estamos a punto de despegar, amigos. Y dicen que allá en México la temperatura está a 60 grados. Lo cual para mí eso es frío, frío. Voy a llorar. Ojalá, ojalá y el clima cambien en estos días. Oficialmente en Querétaro, amigos. Hemos llegado. ¿Cómo te sientes, bebé? Es nuestra primera vez en Querétaro. ¿Cómo te sientes, bebé? So far, seguro. Falta menos que cuando comenzamos. Ya casi, ya casi llegamos. A que nos chequen los pasaportes y eso. Porque aquí seguimos todavía en el aeropuerto, amigos. Y luego hay que esperar a que nos llegue el carro que rentamos. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Todavía falta un ratito. Ya, amigos. Ahora ya nada más nuestra maleta que ahí está esperándonos. Everybody, let's go. Me llevo esta ya. Just vacation, friend. Aquí es donde rentó el carro, la more. Entonces, venimos aquí. Ay, amigos. Ahora sí ya se soltó el calorcito intenso, ¿eh? Ya, por fin. Nos entregan el carro porque esperamos un buen de rato. Casi hora y media. No, ¿para qué? O mejor sí, entonces. Ahorita les está enseñando que está una llanta de refacción ahí y todo. Déjenme le tomar un videíto al carro para asegurarnos que todo está bien. Ahí está. Un poco sucio, ¿verdad? Pero bueno. Tiene esta. Así. No tiene esto de aquí. Pues ya estamos en camino, amigos. Pero les digo al amor que los dos tenemos hambre. Y les digo que sí en un ratito. Porque he visto como varios lugarcitos puestos aquí en la... ¿Ven que a veces así en las orillas se ponen puestos de comida y todo eso? Y vimos uno y se me antojó. Y le digo, no. Pues quédate. Ahorita que ya se vea un camino más largo que tenga que ir derecho. Ponte del lado del carril derecho para que si vemos algún lugar donde vendan comida, pues ahí nos quedemos para comer. Porque ya es casi las 12 del mediodía. Y yo, por ejemplo, nada más tomé el café y una granola barra. El amor sí, este tomó, sí comió algo en la mañana. Pero yo no. Así que pues imagínense cómo me siento ya a estas alturas. En 600 metros, keep left at the fork. Miguelito. Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna te perdí. Por otra mujer. Por otra mujer. Por otra mujer. Por otra mujer Todas mis culpas Y todos mis delitos No quiero aceptar Que toda mujer Amigos, acabamos de entrar Bueno, tenemos como 5 minutos que entramos A Guanajuato, perdón Ya dejamos Querétaro Y hasta apenas ahorita nos vamos a bajar A comer algo Aquí en un lugarcito que vimos Porque la verdad ya hace mucha hambre Ya nos echamos una bolsa de papas completa Aunque lo malo es que ya empezó Como que a chispear un poquito Pero miren, es este Dice ahí, café de la olla Entonces vamos a entrar Se llama la pirámide Aquí lo vimos en la carretera Bueno, en esta Miren, que bonito se ve Esta es la entrada Miren que bonito está este lugar Amigos, bien, bien bonito Se ve como que ya se va a empezar a llenar Es la hora del almuerzo Creo, porque miren Ya empezaron a llegar Pero ya se soltó el frío ¿Verdad, baby? Está un poco fresco Oigan, yo me pedí un caldito de res Y qué bueno que fue el caldito Porque con este frío que ya me está dando Se nubló En Querétaro estaba bien el clima Aquí se nubló Ya está chispeando Se puso un poco frío Pero se ve rico aquí Vamos a ver Vamos a ver Este lado es diferente Pero este tiene muchas zanahorias Y una que otra calabacilla por ahí Arroz Y carne Y estos sopecitos son los que se pidió el amor Que los esperaba un poco más Parece como tostada, ¿no? Más bien Es más como tostadita que sopes Pero bueno Provechito, amigos Vamos a ir a dar el recorrido, amigos Porque está bien bonito este lugar Oye, vamos a ir a caminar Ahorita nos hace Ahorita Sí Dale Look Look Pide tu deseo Go ask for a wish Miren El pozo de los deseos Pero pues no traemos monedas, amigos Dice Pozo de los deseos La pirámide Vean Díganme si no está bonito este lugar Miren muchas Mira este lecho, baby Tiene un montón de plantas Un montón Y bien bonito Allá están los baños Miren El área de los baños Este El área Vente Vean esto Eh, ¿qué, qué, qué? Ay, mira El nopal no podía faltar ¿De cactus? ¿Ah? Oh, sí El amor no se le escapa De los detalles Una bolsa de cemento Cruz azul En el árbol Hasta los animales Tienen aquí Miren el tucán Bailemos con el tuca Bailemos con el nazo Miren el jarrón ahí Qué bonito lugar Oh, ya viste que este está como tipo snake Esta rama Como una víbora Oh, ya Miren Miren Ay, mira la nochebuena, baby Aquí plantada así como si nada Wow Y con flor y toda la cosa ¿Tiene la tucana de la snake ahí? No ¿Dónde? Oh, sí, es cierto Y vean, aquí está la pirámide ¿Ven que les dije que este lugar se llama la pirámide? Bueno, pues miren a este Qué bonito está aquí Allá está la pirámide Look Miren Ay, Dios ¿Ya vieron? Y ahora vamos a cruzar el puentecito Vente, baby Miren Cruzaste el puente Sí, crucé el puente, baby Ay Ay, no No te recargues Porque mira, esto se mueve Miren, qué bonito El árbol tiene tazas ahí colgadas Campanas ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos? Estas cosas que están colgadas ¿Son las cosas de los sueños? Creo que sí, ¿no? No, no es un dream catcher Bueno, pues miren Qué bonito Hay mesas hasta acá atrás y todo Y aquí seguimos con más Una hamaca Una hamaca también, sí Vean Muchas plantas Muchas plantas, amigos Aguas, aguas de baby Y aquí termina, miren Aquí Y allá hay un terreno Solitario Yo creo que es como un terreno De siembra Miren, qué bonito Y bueno, pues ya Se acabó el tour, amigas Miren, amigos Ahí San Miguel de Allende Un regalo para El mundo Algo así decía Ya Dice la madre que ya falta Muy poquito Para llegar a nuestro destino Boulevard de la Conspiración Miren, amigos Se nota que ya estamos entrando A San Miguel de Allende Ahora sí Miren todas esas casitas De colores Me recuerdo un poquito A la Ciudad de México Hay una parte Que yo fui con mis primos Y con mi mamiringa Y así estaba mucho colorido Aquí ha habido Ha habido mucho tráfico Va lenta la cosa Lenta pero segura Ahora sí me la están aplicando A mí, amigos Lenta la carretera Pero segura Miren todas esas casas No, hombre Sí somos un país Pero sí Súper mega poblado Amigos, ven No ponemos casas Porque ¿Cómo? No Queremos poner casas En todos lados Hasta en el último rinconcito Ven Está llenísimo Amigas Llegamos Un cohete Para llegar aquí Porque está Está mucha construcción Nos decía el mapa Que a la Dieramos vuelta A la izquierda Y pues no se podía Porque está en construcción No había por dónde ¿Cómo dimos? ¿Quién sabe? Dos Dos No sé cómo dimos Pero lo encontramos Y ahorita nos están tomando El registro Sí De reservación Ya nos van a abrir ¿Puedo llegar? No 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 Te voy a poner Este condito Cuando se retire Se lo quito Muy bien Vas a bajar Aquí abajo está una fuente Vas a tocar con la fuente Vas a agarrar tu modo derecha Vas a pasar un chequeador de velocidad Hay que pasar 20 km por hora Por favor Pasando ese chequeador de velocidad Te sigues derecho Vas a hacer unos como 100 150 metros aproximadamente De tu mano izquierda Está una piedra Y si se campera La yuta Y ya está ahí tres o la mitad ¿Vale? Ok Gracias Gracias ¿Entendieron, amigos? ¿Entendiste, amore? Más o menos Estamos entrando, amigos Así se ve la entrada He said ¿Cuál es la derecha? A la derecha Turn right Then make a U-turn Miren, amigas Por allá se ven las burbujas Por allá, por allá Ahorita vamos a hacer el check-in Miren, bienvenidos La playita Beach Club Campera Hotel Burbuja Uy, qué emoción Oigan, venimos a hacer el check-in Y nos dicen que siempre reciben a los huéspedes Con una limonada Y el amor en lo que hice Y yo dije Bueno, pues una limonada, ¿no? Pero está deliciosa O sea, tiene un toquecito sabor canela Que se los juro que Por eso dije No, déjame grabarles esto Porque de verdad No es cualquier limonada Está muy, muy rica Y el amor ajedero Not92 ¡Muy bien! Y el amor ajedero Gracias por ver el video. Amigos, después de muchas, muchas horas que han pasado, porque llegamos, ya ni les enseñé la burbuja por dentro, pero ahora será mañana porque ahorita ya se está oscureciendo, pero está hermoso, hermoso. Es una experiencia bien, bien bonita, ¿verdad, baby? No sé si aquí a lo mejor ya no se los enseño tan arregladito como lo recibimos, pero igual pueden ir a mi Instagram, en mi Instagram se los voy a poner como más asteric, como que más así como que más, no sé si me entiendan, como que más bonito, más editado. En Facebook y en TikTok se los voy a poner como un mini vlog y ahí les voy a dar más detalles y todo, pero está, o sea, se los juro que está hermoso, hermoso, ¿verdad, baby? Nos encantó la experiencia de la burbuja. Este, llovió, no, creo que ya ni me acuerdo si estaba lloviendo cuando estaba la última vez que grabé, pero no así mucho, pero estaba chispeando. Estaba frío, ahorita ya no está tan frío, ya se compuso, el amor y yo nos tomamos un nap, nos bañamos, vean, ya estoy bien bañadita, ahora sí me dio, pinté un poco las pestañas. Ahorita vamos a ir al centro a comer porque ya es bien tarde. La dueña, alitas y costillas. Ay, pero para eso en México, en Estados Unidos. Ay, tacos, tacos. A ver, déjenme ayudarle a la morea a buscar algo, ¿ok? Esperen, ahorita seguimos en el chispe. Estamos tratando de decidir a dónde comer porque pues no conocemos. Así que vamos a ver qué. Pero sí, está muy, muy hermoso todo el lugar, podemos recorrerlo. O sea, mañana nuestra idea es quedarnos aquí y recorrer todo el lugar porque para que camines bien bonito, ojalá y el clima se preste. Para que hagamos eso, este, muy, muy bonito, amigos. ¿Qué les puedo decir? Hermoso todo. Amigas, se me olvidó compartirles que estamos comiendo aquí en unos street tacos. Bien ricos, ¿verdad? Bien, bien ricos. Esta zona está bien bonita, ¿verdad? O sea, las calles están tan coloniales, tan bonitas que no me imaginé que iba a estar así. Estamos en el área que se llama... No, 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 ¿verdad? ¿No les falta nada? Algo de tomar. ¿Sabes? Abrí cuatro. Represos, agua. Y al final, ¿verdad? Buenas noches. De jameca. ¿No jameca? No, no. ¿Cuántas jamecacas? Que vayan y oscran. O sea, un poco de sips. No me sé. ¿Qué quieres? O sea, un poco de sips. No, no, no. Le encargo cinco de sobra. No, no, no. Vamos a tener jedno. el chiste es que están bien deliciosos el amor le encantaron y miren le pueden poner de todas estas salsitas pepinos, limones o do yo